Gracias por ver el video 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 tradujo, que lo dio José León Cortillo y demás ese nombre entró a la tradición esto lo digo porque no es un nombre de tradición ni siquiera lo era en la época de los mexicanos la inmensa mayoría de la gente no pronunciaba ese nombre nombres como Meteo, Ipanehuani, Goyokoyani Trokenauhaque Yohuanereka, Kenamikan etcétera, esos nombres eran abstractos es como decir el vocabulario filosófico de la actualidad, la mayoría de la gente no lo usa pero obviamente si nuestra cultura pasa y sobrevive los libros de filosofía la impresión que van a llevarse los de futuro es que nosotros todos usamos ese vocabulario filosófico, así que hay que tener cuidado a distinguir entre deidades comunes de la gente sencilla por ejemplo cuando a una persona le llevaba cuando a un niño le llevaba un chicle a un santuario de Tlaloc y le ofrendaba ese chicle para pedirle algo ese niño no estaba pensando en términos que si la energía como generada estaba pensando en aquello puede resolver algo exactamente igual que hoy exactamente eso hay que distinguirlo de la religión teológica es lo que no se hace en la tradición ¿por qué? por lo tanto tú tienes una devoción literal al ídolo porque levantas la manda y la gente adora directamente esa manda y va al santuario a adorar una manda no me diga que va a adorar lo que la manda significa pero por otro lado una pretensión de abstracción que se refleja en estar gritando un meteo por donde quiera lo cual no tiene función cultural ni era así o meteo ni siquiera tenía tentus no hay un solo canto que lo trate como una de edad personal nadie le hizo nunca una ofrenda o no le veo ahora bien eso no significa que o meteo no esté lleno de significado y que o meteo sea un concepto esencial que nosotros tenemos que manejar pero nosotros estamos utilizando teología torteca no es simplemente voy a ofrendarle un ramo de flores a la estatua para que me dé un ¿en el coloquio de los doce no aparece o meteo? no, no es otro concepto además el coloquio es mucho más más coloquial ellos trataron bueno lo que se conserva del coloquio ellos no se fueron a las ramas filosóficas tratando de ser lo más coloquial posible y bajarle a la controversia el coloquio es un documento es el primer documento en lengua náhuatl un náhuatl muy fino que tiene y es la conversación de doce frailes franciscanos con varios sacerdotes de acá y cada parte puso lo suyo pero es un documento más político que teológico las partes están diciendo oye yo siempre he tenido estas creencias y ha leído el coloquio los de acá decían oye estas creencias no han funcionado siempre no son tan malas pero no les viene no está mal que adquieran algunas otras porque todo el mundo muy pulidito todo muy bueno por ambas partes se dieron un abrazo al final y ese fue el primer encuentro cuando aquello todavía no se sabía de lo que se iba a convertir en cristiano ahora bien repaso de números ¿se? ¿como homen o mexicanos? ¿y el primer orden de conversión? ¿segundo orden? ¿segual es el primer orden? ¿segual es el tercero? ¿cuarto? ¿segual es el chiqui? ¿segual es el chiqui? ¿segual es el chiqui? ¿segual es el chiquipili? ¿quisto? ¿son chiquipili? ¿sexto? ¿cuál son chiquipili? es exactamente lógico ya no hay nombres conservados de órdenes superiores aunque si de un suborden superior que es tecomolo, que vale 40.000 lo que nos hace pensar que hay subordenes en todos los niveles pero bueno si se conservan o se identifican los diccionarios aparece la palabra pero no es el número correspondiente y si aparece el número no aparece la palabra ahí hay un capo para que cualquiera de ustedes haga una tesis es tan simple como esto agarro los diccionarios en algo empiezo a buscar números y trato de armar pero no números puros al trato sino números dentro de expresiones si hay una expresión que habla de tributos y presiona un número bueno ver como resuelve el número porque debe quedar muchísima información todavía sin clasificación ahora bien aquí les digo que cuando se menciona la cosa contada los términos se aglutinan con el número esta es una lengua aglutinante ¿qué quiere decir? ¿ah? que junta no es como el español que las palabras se dicen por separado junta las palabras y el número es simplemente un adjetivo numeral el adjetivo se une entonces a la cosa contada cuando esta se menciona les puse algún ejemplo ¿verdad? macuil chicali no digo macuil chicali sino macuil chicali ¿qué quiere decir? 5 vasos y macuil chicali ¿cómo diría 15 vasos? castor 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 y 20 se cual se cual se cual se cual siempre y en cada caso si menciono la cosa contada por su nombre siempre me como el sufijo nominal del número se da el caso de que los números a pesar de que son adjetivos tienen su fijo nominal así que formalmente funcionan como ¿qué cosa es un su fijo nominal? produce un sustantivo cuando digo estoy usando el Tli de los sustantivos cuando digo Castor Li es el Li de los sustantivos ese Li, ese Tli, ese TL se elimina para poder componer cuando se menciona la cosa como Castor Leónce Tonalis 16 días en este caso, cuando digo Castor Leónce no puedo quitarle nada porque de hecho no tiene nada que quitarle pero no voy a decir de ninguna manera Castor Leónce Tonalis Castor Leónce Tonalis esto se agarra con la práctica hay reglas que son que parecen caprichos ya después cuando ves muchos términos empiezas a entender cual es la regla pero con unos pocos parecen caprichos ahora, si se trata de personas dioses y vamos a usar la palabra dioses en el sentido personal aquí, es decir entidades divinas con nombre propio con historia propia animales pero no cualquiera por ejemplo los perros los perros de la casa pero si son salvajes no seres míticos que tengan nombres propios aunque sean animales ciudades y demás entonces el objeto adopta la forma plural por ejemplo Ponpualeomón Huehuentín Ponpualeomón Huehuentín ¿son cuantos ancianos? 22 si le quito la palabra Huehuentín que es el plural de Huehuentín ancianos Huehuentín ancianos si le quito la palabra ¿qué número queda? si le quito la palabra ancianos ¿qué número queda? ¿qué número es un polemo? 22 sí, pero ¿cómo se pronuncia? un polemo un polemo así que la decidencia de Ome es la E del final la raíz de Ome es OM donde quiera que vean ese OM en la numeración vale por 2 la raíz de OM es OM no OM ahora bien si ven esa E ojo porque muy probablemente signifique 3 ya no 2 son sutiles ahora bien ¿qué quiero decir con esto? si cuentan cosas que no son personas o las hojas no están personalizadas no tienes que pluralizar de hecho el náhuatl no pluraliza objetos por lo menos antiguamente en la actualidad sí pero es por influencia del español se dio este fenómeno el náhuatl tiene dos plurales principales Me y Tim y se dio un fenómeno bien curioso después de la llegada del español se empezó a pluralizar todo porque el español lo hace pero las comunidades optaron por Me o Tim así que ahora hay dos tipos de náhuatl dos variantes dialectales de náhuatl en Me y en Tim hay algunas que pluralizan todo con Tim no importa que la regla lo exija o no y otras todo con Me cuando demos un náhuatl vamos a estudiar cómo es la regla de pluralización se diría de que yo conocí una persona que su apellido es Cuauhtli 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 ¿Qui? Cuauhtli entonces ahí se me hace que la pluralización no está directamente personalizada con el Tim o con el Tim no ahí fíjate que Cuauhtli es un fenómeno a estudiar la palabra singular es Cuauhtli Cuauhtli y como apellido parecería ser que posee el águila o que pertenece al grupo de los águilas pero en ese caso no llevaría T.L se diría Cuauhtli puede ser una deformación del T.L me parece una deformación del T.L que se cierra y se llega a T.L si me parece si no es una incorporación de una E que signifique otra cosa pero lo extraño es que si tu incorporas E entonces tienes que quitar la T.L bueno cuando cuentas tonales ya sabes que tonales se compone de un número y un siglo ¿qué pasa? el número pierde su fijo nominal si lo tiene así que cuando decimos J.T.E.P.A.T.E. eso es una españolización ¿cómo diría un águila? J.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E.P.A.T.E fijo nominal no hay problema, se sigue entendiendo igual, así que tampoco hay que agarrar mucha cuerda. ¿Alguna cuestión, Gaby? Recuerda que entonces los tonales en pureza náhuatl se componen, pero si los están impartiendo en español tienen la libertad de hacerlo a la forma moderna. Es muy fácil de componer además. Oye Frank, entonces hay partes en códices dicen ometochitl, entonces lo traducen como dos conejos, entonces sería 13? No, no, ahí es ometochitl, son dos palabras, incluso pueden unirlas pero sigue siendo dos palabras, si le pones un hijo son dos palabras, tienes la opción, tienes la opción en el caso específico de los tonales, porque realmente se trata de dos signos diferentes, en los tonales el número no cuenta, ometochitl no quiere decir dos conejos, literalmente. Sería un error traducir ometochitl como dos conejos. ¿Cómo se traduce ometochitl? Dos en conejo, el singular. Claro, ese dos no está cotando, no está numerando, es simplemente un símbolo, es nombre propio. ¿Sí? Inclusive concepto a su raíz como por ejemplo el poblado de Ometusco. Sí, claro. Sí, mira, si se presta confusión, la palabra resultante elimina la regla, esto es la otra regla del náhuatl. Es decir, tienes una regla de elisión o eliminación de sufrimos, pero si el resultado se presta confusión, entonces no lo eliminas. Se llama la regla de la excepción. Por ejemplo, ometochitl hubiera sido sumamente equivocado, hubiera parecido otra cosa. Tienes que mirarte, bueno, pero el masculino Xochitl no ayuda a ninguna, entonces se va a aplicar la regla. No, se deshizo, eh. Ahí está, ching, chingnawapa, ¿cuál? Chingnawapa. ¿Por qué? ¿Cuál es la ruina? Chingnawapa. 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 Sí, ahí no dice chingnawapa. Lo vieron en congeña, chingnawapa. Ahí sí tiene que decir chingnawapa. Chingnawapa, cuando dice nawioli, no dice nawoli, porque no puede decir wo en náhuatl, sino naoli. Entonces fíjate que los sufrimos de las palabras tienen mucho que ver con el inicio de la palabra que sigue. En el caso de nawioli, la palabra que sigue empieza con wo, la regla de náhuatl dice que no puede decir el sonido wo, por lo tanto lo dice naoli. Pero en el caso de chingnawapa, la palabra empieza con a, así que no puede darlo en a, porque sería chingnawapa, y dirías otra cosa. Entonces tiene chingnawapa. Esto lo vamos a estudiar con mucha más calma y por inscrito en la clase de náhuatl. Son reglitas medio completas. ¿Sí que ibas a decir? Ok, ya se lo vio. Ya se lo vio. Fíjate que si se cuentan personas, seres animados, donde hay plural. Este plural se forma sustituyendo el sufijo del número por la partícula istin, por ejemplo. Jeistin, pipilzitzin. Tres niños. Jeistin, pipilzitzin. Es una variante. Puedo decir, jeipipilzitzin, tres niños. Y se entiende perfectamente como lo acabamos de estudiar. Pero también puedo decirlo con mucha más propiedad. Jeistin, pipilzitzin. Ya esto es cultismo. Es decir, lo van a encontrar en los códices. Así. Escribían de manera curta. Y por eso hay que aprendérselo. Con el lenguaje cotidiano lo más probable es que no te encuentres una cosa así. Pero te encuentras mucho más sencillo. Y así se empieza a complicar. Las cosas se ponen mucho más complejas. Solo voy a poner dos o tres ejemplos. El número uno admite plural. Esto es una cosa del náhuatl. También en español puede decir uno o unos. Así que puede decir se o seme. Que son algunos. Unos, cuantos, varios. Sobre todo hablando de personas. Aquí le puse seme, claca, algunas personas. Claca, personas. Clacatl, ¿qué cosa es? Clacatl, hombre. Coquistri, hombre. Clacatl, una persona. Claca, personas. Así que es un plural. En el caso de los seres animados se hace quitando el sufijo y ya. Al quitar el sufijo ponemos un apóstol. Porque no puedes terminar la palabra en vocal. Tienes que terminar en apóstol porque en este caso. Clacatl, personas. Clacatl, una persona. Aztecatl, un azteca. Azteca, los aztecas. Mechicatl, mechica. Piensen que es raro. Es al revés en español. Que uno le añade para el plural. No. En agua le quitas y ya hace el plural. Sí. Pero en español cuando pluralizas en un. Se convierte ya en un número. Si no se convierte en un número. Ya. Ya es un artículo que funciona en un artículo. Funciona en un artículo e incluso como albergue. Ajá. Puede funcionar. Es lo mismo para Reconceme. Son algunos. Ahora vamos a algo. Ah. Otra manera de contar. Es anteponiendo i. Ya sabe que i significa sub. Así que digo. Isen. Clamanistli. Clamanistli quiere decir tosa. Pero para plurales. Isen. Clamanistli. Quiere decir tosa. Una cosa. Sub uno alto. Es decir. El uno. El dos. El tres. Etcétera. Otro modo. Algo importante. Fundamental. Eh. Eh. Esto si se aplicaba siempre. Esto es importante. El nombre del orden cuali. Se sustituye por tres. Eh. Términos. Pseudo ordinales. Según lo que vayan a contar. Si contras. Si cuentas. Personas no dices. Semuali. Sería una incorrección. ¿Cómo se dice? Semuali tlaca. Veinte personas. No. Incorrecto. ¿Cómo se dice? Sempantli. Sempantli. Así que. El ordinal cuali. Se sustituye por. Seudo ordinal. Si ustedes quieren. Ordinal pantli. Solo para contar personas. Eso es. Solo el caso de veintes y veinteles. O también para contar rangos. U órdenes. Porque pantli. Posivismo quiere decir. Orden. Rango. Además de bandera. Así que si van a contar eso. Ya lo hacen directo. Sempantli. No quiere decir. Un orden. Sino. El orden de veintena. Involucra veinte ya de una vez. Bien. Dice. Sempantli. Tlaca. No está diciendo. Personas con una bandera. Está diciendo. Veinte personas. En fin. Bien. Funciona como número. Para contar. Veintena de personas. En este caso. Es necesario especificar. Que se cuenta. Por ejemplo. Ya le puse el ejemplo. Sempantli. Placa. Makwipanti. Makwipanti. Silwa. Cien. Mujeres. Makwipanti. Silwa. No puede decir. Makwipuali. Silwa. Sería. Irrespetuoso. Sería como contar cosas. Entonces el agua. Distingue muy bien. Térmenos que se usan. Para contar. Seres animados. Personales. Y cosas. Pero solamente. Para el caso. Para el caso. Del ordenamiento. De veinten. Para veintenas. Para todas las veintenas. Voy a hablar. 19 por 20. Eh. Castoleonau. Pantli. Oquisti. Ok. Es decir. Eh. 19 por 20 varones. 380 hombres. Ya así. Ahora. 50 hombres. 50 varones. Puedes interponer. La partícula. T. Que significa. Tecutli. 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 Esos. Todavía no es apopopi. Eso es regla. Pero también le quito la un. Me quedo con tec. Tec. Solo vale como. Señor. Como persona. En caso de varones. Y dicen entonces. Centepantli. Ya no tiene que decir. Cepanti. Claca. O. Cepanti. Quisti. Literalmente. Y ya está. es muy común encontrar en los manuscritos las expresiones como C-TEC, ON-TEC, J-TEC NAU-TEC solo para contar paroles esto obviamente para casos de guerra censos de guerra aquí hay otro montón de cosas que no les voy a poner ahora por no saturarnos porque quiero caer en un tema mucho más importante quiero decirles por ejemplo que para contar objetos normales o de todo como este dice TETRU y ya todo el mundo entiende un vaso aunque TETRU propiamente no signifique vaso sino algo que se pueda contener en una mano, literalmente una piedra así que SETRU pero si es un objeto como un racimo de plátano no puede ser SETRU dice SEMOLOTO así que TETRU para objetos que te quepan en la mano y OLOTO para racimos de uva o para cosas así llamadas y así sucesivamente si quieren después les paso todo esto si lo quieren estudiar es necesario si algún día van a traducir textos del náhuatl quedan muchos textos por traducir y una mala traducción de números puede ser caótica imagínate que el náhuatl introduce distinción si vas a contar personas sentadas o de pie si estás sentada le metes este subido si estás de pie no se lo ves que así y de esa manera estás ahorrando expresión en la mera enunciación del número ya estás diciendo más o menos de qué se trata todo esa es una característica de la lengua de aglutinante no solo aglutinan palabras también aglutinan ideas 20 palabras sí no tienes que decir palabras no tienes que decir eso pero para nada en la expresión del número ya lo estás diciendo y otras mil cosas aquí le puse pero muy por arriba puedes decir cosas muy sutiles muy específicas sobre la enumeración es una idea de en qué consiste el náhuatl miren me gusta esto esto aparece también mucho en los códices si vas a decir de uno en uno se sella aplica el recurso del frecuentativo ¿qué cosa es frecuentativo? ¿qué cosa es frecuentativo? ¿quién me pone un ejemplo? una palabra un sustantivo X frecuentador hay muchos en la lengua y además lo usamos todos los días sí como si tres veces cuatro veces un sustantivo una palabra común que repita la sílaba Popocatépetl Popocatépetl ¿qué sílaba estás repitiendo? Popocatépetl ¿qué sílaba estás repitiendo? piénselo bien Popocatépetl porque aquello es lo real porque aquello no es Popocatépetl Popocatépetl oye, espera, sigue adivinando vamos a analizar Popocatépetl en español uno piensa en Popocatépetl ¿verdad? pero ¿cuál es la sílaba real que repito hoy? Popocatépetl Popocatépetl de Popocatépetl que quiere decir humo Popocatépetl Popocatépetl ya tiene un sufijo A sustantivo así que la raíz es Popocatépetl ¿y por qué yo lo digo Popocatépetl? o por reofonía o por reofonía o por reofonía o por reofonía analízalo bien yo no digo Parpalot sino Papalot porque el mismo que digas Popocatépetl porque no digo Parpalot no hay poza sino Papalot Palot coloreado Papalot que tiene dos alas coloreadas pero no digo Parpalot sino Papalot no digo Popocat sino Popocatépetl ¿por qué? ¿qué regla hay ahí? no es solo porque una regla se aplicó y quitar esa fénesis y a poco la regla de los reduplicados el reduplicado es cuando reduplicas una sílaba que generalmente es la primera pero a veces puede ser la segunda para enfatizar o para pluralizar la regla dice así si esta sílaba termina en consonante me como la consonante del primer elemento del par ¿hay algún ejemplo que se te ocurra? bueno pero ahí estoy repitiendo un hue que no termina en consonante eso lo termina en consonante chichi no termina en consonante ahí tienes chichi pero por ejemplo pero por ejemplo pero por ejemplo que bueno que lo tocas que bueno que lo tocas voy a escribirlo aquí esta controvertida palabra chichimeca ¿qué quiere decir chichimeca? ¿qué quiere decir chichimeca? literalmente un chichimeca es singular si yo quiero hacerlo plural es decir dos chichimecas ¿qué hago? chichimeca y en este caso por regla tengo que terminar con una post corto por si sigue algo ahora bien aquí tenemos un reduplicador ¿cuál es la sílaba que se reduplica? chichimeca chichimeca piénsalo bien si yo reduplico la sílaba chichimeca entonces la palabra se compone de chichimeca y obviamente tengo que interpretarla como chichimeca chichimeca y puesto que chichimeca termina con un cuerdo de perro ¿verdad? y así se suele traducir incluso en términos académicos en medio académico no puede estar mal traducido linaje es decir según como yo diría la palabra si no sé su significado en cambio si me doy cuenta que la sílaba no es chi sino chin cambia muchísimo la cosa ¿verdad? chin estoy renunciando chin me estoy comiendo la n del primer elemento del par por regla así que yo tengo chin chin y el sufijo de eca que es un estilicio como si era teca dormeca sapoteca con teca simple es un estilicio chin la va a encontrar en chimali en chinampa y en otros términos significando tejidos de fibras los de tejidos de fibras los que tienen patas de tejidos de fibras los que no saben tienen por telas sino por tejidos bústicos no, no, si pero también significa perro no, no chin significa perro no es la palabra chichi es la sílaba chin lo duplicado hay que distinguir entonces esas cosas ahí no hay un perro pero ¿cómo lo distinges? el perro si conocen las reglas que hay dentro de las palabras si tú sabes que apareciendo que una sílaba reduplicada probablemente haya una consonante omitiva en la primera parte tú analizas bueno, ¿cuál de las dos cuerdas de perro o de tejidos rústicos? obviamente es el rubio y si con los chichimecan una faldita de tejidos rústicos por ahí no, güey aparece en la tira de la peregrinación ahora entiendo lo que dicen la gente la palabra completa está abreviada es saca chichimeca los tejidos rústicos de hierba esa es la palabra completa generalmente se dice en forma abreviada si va breve y además no conoce esta regla termina con el perro quizás cuantas cosas más se dicen es una clasificación no es étnica ¿cómo dice? no es genética ¿te acuerdas el código de la tira de la tira chichimeca? sí es una clasificación genérica incluye un montón de etnias de diferentes lenguas hasta los botomías caían ahí es decir que no pertenecen al conjunto de la torteca chichimeca no peyorativa no peyorativa de hecho era hasta cierto orgullo de decir yo soy chichimeca no soy como esta torteca que ya están pulidos yo todavía soy chichimeca era una situación que no era este no había cierto orgullo pero lo manifestaba su ropa era muy maravilla de pieles bueno en la torteca chichimeca parecen sabios de coleta pero metidos con pieles y flechas pero ya es interpretación del trípulo cristianizado no 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 esos son jeroglíficos es decir si eso significa vestido de fibra bueno lo pongo vestido de fibra o vestido de pieles y cumplo con el sentido del nombre lo cual no significa que ni siquiera ciudades que hubieran sembrado como cualquier otro templo y todo lo demás obviamente ¿tú crees que realmente yo lo tiba con un vestidito de fibra? yo viven anda botas de oro dime y además en la sociedad mexicana la vida ha sido el concepto de ciudadismo y de no-citalismo o sea ese concepto yo creo que no es si mira donde quiera que haya esta cultura van a encontrar esa división fundamental entre los que pertenecen al grupo más viejo y los que están entrando ahí tienen el caso de gente como los chicas decían somos tontecas chichimecas somos chichimecas en transición a los tontecas o en tontecas calificamos en fin es otra pero no estamos hablando de tontecas estamos hablando de que si reduplica los números siguiendo esta regla que les dije tiene de 1 en 1 de 2 en 2 en el caso por ejemplo de 2 ome no dices ome sino ome basta con estirarlo ome no porque entonces que entendería el escucha si yo digo ome que entendería el escucha 12 tendría 12 por un lado y si es purista porque ahí no hay un matelático que más entendería ome 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 es una silaba que significa unidad en la lengua y ome significa 12 y eso desvirtúa por completo el sentido del término yo lo que quiero decir es de 2 en 12 por lo tanto ome basta con estirarlo en el caso de y y en el caso del 10 no digo matláctil sino matlatláctil ven como aquí el reduplicado se traslada a la segunda silaba y aquí encontramos otra regla esta sí es eufónica el reduplicado se hace preferentemente y si no crea confusión en la sílaba eufónica la sílaba eufónica por lo general es la primera que es la sílaba de la raíz pero si la raíz tiene más de una sílaba y la segunda es eufónica el reduplicado se hace la segunda como en este caso la sílaba atrás es mucho más eufónica que la sílaba más suena mejor en la lengua entonces se aprovecha la sílaba eso nos habla de la flexibilidad digamos de la comodidad pero claro hay que aprender eso de memoria si te aprendes mecánicamente la regla te pierdes después te lo voy a hacer más de una interesante miren si dicen ok que es un adverbio que significa aún otro otro más si le antepones el ok al número entonces estás diciendo otro más o c otro más o come o que otro otro tres etc o macuili otro cinco y así sucesivamente no voy a seguir con este asunto porque realmente es bien largo quiero mencionarles por ejemplo este caso lo vamos a estudiar con calma cuando demos clase de la botella el caso de tres la i sufija del tres se cambia en ese h entonces no dices y ahí cambia tres sitios y esto hay que aprendérselo arregla lo más así porque es la regla y se acabó no hay ninguna lógica de la lengua es así y hay que tenerlo en cuenta porque si no lo conocemos y ves esta palabra y es que traduces si no sabes que esas sh sustituyen ahí lo que menos te parece es un número ¿qué onda Bolivia? el náhuatl porfiriano sería x ¿no? jix can jix can jix sh 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 pero jix can perdón yo me acuerdo porque porfirio fue el que implantó toda esta náhuatl de ahora la x ah si la porfirio de ahora y que se emplumaran las más antes ¿sí? los datos que se emplumaran yo no no yo veo de los para que los turistas lo vean más autos todos los ¿sí? ¿puedes una la presencia del número dentro de la expresión hablada? la presencia del número dentro de las expresiones obviamente la escrita refleja la es lo que te decía donde quiera vas a encontrar números para fecha o para cualquier otra cosa incluso a veces sin significado numeral sino para componer otras palabras porque la palabra del número porque el sonido del número se parece es algo a tener en cuenta quizás un montón de números algunos de los cuales tienen valor numérico otros de fecha y otros simplemente de valor la única relación celular donde los países más avanzados del mundo en materia de educación son aquellos que el niño aprende perfectamente su lengua y la matemática Finlandia número uno Noruega segundo Japón tercero aquí tenemos esa simbiosis aún más metida que la de los finlandeses y los suecos y los japoneses se lo trae como ejemplo no quiero especular sobre eso lengua y matemáticas una sola en el cerebro de los anahuacas eso sí numeración por lo menos numeración y escritura reflejando la lengua esto no es un fórmula matemática siempre tu reflejo de la lengua blanda quiero decirles otra cosa la academia se dice que solo quizás el 3% de los mesoamericanos sabían leer esto es falso esto es falso ¿cómo podemos probar que esto es falso? yo creo que los curas el 1% sabían leer lo que llegaron no te van a probar que esto es falso no mira la verdad Julio Odiano la verdad es que todas las culturas incluso la española toda la europea en mineral todas las culturas han tenido aproximadamente el mismo promedio de gente alfabetizada y alfabeto siempre desde que siempre hace miles de años siempre el mismo promedio hay culturas donde el estado insiste y bueno sube el nivel por ejemplo en la cultura latinoamericana de fines del siglo XIX en el sector solo de los países que tenían trata de negros solo con los negros era una muy buena inversión invertir en cultura ¿sabían esa historia? oye porque un prieto que sabía leer y escribir valía varias veces más que un prieto en alfabeto era una inversión económica por lo tanto el 94% de los prietos hacia 1880 sabía leer y escribir con un 60 y pico por ciento de los blancos y esto maneja más o menos los promedios en la época de Jesús oye hasta el más humilde sabía leer y escribir eso se puede demostrar por documento en aquella época en la tumba del más humilde encontraba una inscripción escrita a veces un graffiti y lo mismo pasaba en Mesoamérica y otra consideración un estado no gasta sus recursos en hacer monumentos de este tamaño de esta complejidad y además ponerlo de cara al pueblo si esos monumentos no cumplen con una función social si esos monumentos no hubieran comunicado no se hubiera crecido así de sencillo hubieran hecho algo que si hubiera comunicado les pongo un ejemplo los carteles que vemos en la calle que tienen una función social muy específica acá en México ¿qué lengua se pone? en inglés si se ponen en chino no lo vamos a entender así que no se ponen en chino es así de sencillo el estado no gasta y el sistema no gasta en lo que no funciona puede que lo haga por experimento un día o dos días ya después no se sigue haciendo durante milenios hubo generación de monumentos grandes ¿eh? 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 monumentos grandes de cara al público porque esta es la otra cosa se ponían en las plazas de cara donde nos guiaron la multitud de la gente no estaban adentro de un santuario y por otro lado el tamaño eso se hacía para que nos guiaron la multitud y por otro lado el contenido estos monumentos en particular eran glorificaciones al gobernante de turno de esa época obviamente lo que quería ese gobernante es que la gente entendiera el contenido si la gente no hubiera sabido leer no hubieran puesto letras hubieran solo puesto la imagen de gobernante con una flecha indicando mira este tiene poder pero si lo escribe con letras esto que por lo menos había un porciento bastante amplio de la población que si trataba de pensar esto se los digo para cuando lleguen a la academia y les digan que es otra tontería porque ya saben que hay muchos 3% dice el doctor de los mesoamericanos que tendían fechas y escritura ¿y cuál es el sustento de la ciencia? ¿cómo sabe eso? no lo sabe se lo imagina y lo da como un hecho de cátedra se lo imagina así está hecha la ciencia ¿de cuál era el argumento que sustenta esa animación que ellos hacen? no hay argumento si el argumento es este no es posible que supieran dentro de no es posible cuando le dije oiga profe pero espérense la crónica dice claramente que uno de cada cinco mesoamericanos era sacerdote estamos hablando del 20% de la población mínimo el 20% sabían interpretar estos signos pero ¿dónde dice eso? bueno pero es que también mucho de eso tiene que ver en la comparación si tú dices en el 1900 en México ¿cuántas gentes realmente sabían de eso? a 1950 teníamos demasiados analfabetas sabes que todo depende de la situación pero en una sociedad estable en una sociedad estable que esté durante varios siglos con un estado de estabilidad el estado invierte en determinados recursos y uno de los recursos más importantes es la comunicación entre el estado de la población si está en un momento de guerra puede que la inmensa mayoría le dé igual a leer o no verlo pero si hay un momento de dos o tres siglos el estado empieza a hacer escuelas termina poniendo las obligatorias como era en Mesoamérica tentativamente era una sociedad estable pero parece que inclusive en guerras se retiran eran guerras que quemaban los códices solo mexicas quemaron códices ¿qué comentario es tan interesante es porque mi compañero afirma que había un porcentaje de analfabetas hace un año entonces mi compañera le dice bueno analfabetas en español pero las venían eso es otra pero hay que saber pero hay que saber no, claro que sí te voy a decir por qué por eso es muy interesante el dato porque cuando el náhuatl empieza a vertirse a los caracteres vinculativos es cuando de vuelta se va a ver en el momento de la población mira es muy sencillo la palabra analfabeto también es muy relativa qué cantidad qué por ciento de la población de México hoy está alfabetizada en lenguas originales si vamos a medir por ahí la inmensa mayoría de la población de hoy es dependiendo contra qué no compare no sé pero sí si vamos a medir por eso la inmensa mayoría de analfabetos y si estamos diciendo que estamos hablando castellano pero si habla la lengua la palabra analfabeta es equivo porque estamos usando la expresión alfabeto que deriva de una cultura que mide la alfabetización por la capacidad de leer letras latinas así es la alfabetización realmente es la capacidad de comunicar dentro de una cultura y eso tiene un promedio estable en todas las culturas ¿por qué? porque la mayoría de la gente de todas las culturas es más o menos igual no permíteme porque ahora si no sabes manejar una computadora es esa analfabetada en este momento actual y tenemos como 60 millones de mexicanos de un huevo estrellado anda creyendo una computadora o sea estamos analfabetas de acuerdo a la base tecnológica partida bueno lo mismo la palabra relativa es el marco que le pongo ahora bien vamos a salir de marcos vamos a salir de marcos vamos a hablar de términos abstractos vamos a hablar de escritura pero si tiene una significación muy específica la palabra analfabetal dentro del diccionario a ver a ver tiene una significación agotada y tiene otra general cuando se dice 95% de los mexicanos están analfabetizados se usa una acepción general pero que parte de una explotación y por lo tanto está incluyendo a otro por ciento que a los jóvenes están analfabetizados de otra manera es lo que decía Rosita y está incluyendo un por ciento que a lo mejor no está analfabetizado en otros conceptos vamos más allá de estas acotaciones vamos a llamarle aquí a falta de otra palabra alfabeto al que participa de la cultura al que entiende las propuestas de la cultura y poder rejarlas y transmitirlas a otra y ese por ciento es prácticamente el mismo en toda la cultura desde el paleolítico hasta hoy es absolutamente falsa la discriminación que se está haciendo en la academia es estúpido bueno pero espérame el alfabetismo tan concreto es y tan específicamente su significado que por ejemplo el concepto de alfabetizar inclusive lenguas sonidas está propuesto por no ser por eso que existe libro en agua libro de texto ratito lo que me dijeron en la jornada de mañana pero con carácter latino existe el libro en agua existe el libro mixteco llamado no se puede medir por lo particular es una ley lo que es es una conversión de querer igualar lo que es el agua y que lo entiendas en el español y que vuelvas tú a tomar tu lengua esto es una primicia Rosita Ucho tiene la siguiente propuesta y me lo planteó muy seriamente y está haciendo este desarrollo una campaña de alfabetización de la población no alfabetizada en cuestión de raíces y estamos hablando de un caso muy grave de alfabetismo que en México puede llegar a más del 90 y pico por ciento de la población y el resto de Latinoamérica tirando a 100% salvo en Paraguay así que ella dice bueno vamos a hacer una campaña de alfabetización habla en guaraní más que español Paraguay y un pedazo de Argentina es sorprendente de la campaña Paraguay empezó a subir el guaraní y un pedazo de Brasil también y desplazó a la española y a portugués correspondiente ha llegado a un 95% de la población pero claro no podemos decir que el otro 5% sea analfabeto pero no es un pedazo en español oye pero aquí hay otro dato muy interesante por ejemplo Rosita propone ese estudio de la cultura con el objeto de alfabetización o tener un sí de lo que significaría la palabra irónica pero si tú concibes que eso tiene que ser a través del estudio de la matemática de la calendárica y del lenguaje y del idioma mismo como es el ejemplo que acabas de traer imagínate los propios abuelos no se pongan de acuerdo con el tonal imagínate si es así no es alfabetizar es toltequizar en este caso alfabetizar creo que está hablando como hacer personas instruidas o cultas es lo que está diciendo los tequisitos es lo que está diciendo es decir nuestra cultura carece de un término equiparable a toltequizar y tiene que contestarse con términos mucho más equivocados más restringidos y nace una coyuntura cultural muy específica del alfabeto fenicio digamos porque nuestra cultura no ha concebido la cultura como una entidad específica independiente como un reflejo de la sociedad la sociedad mesoamericana si concibió su propio reflejo ya sobre el montón de calles si para nosotros la cultura es función la sociedad mesoamericana también proyectó una idealización de la cultura y eso es la tonte calles claro para hacer eso nosotros necesitamos suficiente historia suficiente memoria histórica como para poder detectar grados en la evolución o en el ordenamiento de la cultura cuáles son los grados de la civilización tal como nos enseñaron en la escuela o sea tener escritura no esos son elementos son detalles yo estoy hablando de grados de órdenes rangos enteros no de detallitos las primeras civilizaciones las que solamente reconectaban esos son detalles cuál es el cambio de orden el sempual y el senzont y el sechiquipili de la civilización es la especialización de materia detalles el grado el salto de orden lengua tiene hasta los monos nuestra cultura no concibe la civilización como un sistema de grados sino como un desarrollo lineal unipuntual de que nosotros somos lacústicos obviamente no distingue en ese pasado grados órdenes hay una diferencia entre el desarrollo lineal y el desarrollo ordinal el desarrollo ordinal es la exponenciación de lo mismo es decir es lo mismo pero en otro nivel de exponenciación para eso se necesita suficiente memoria histórica y desafortunadamente las culturas que se desarrollaron en el viejo mundo nunca acumularon más de 2000 años de memoria histórica porque a los 2000 años hacia atrás ya eran paganos ya eran bárbaros ya eran no se sentían identificados el caso extremo lo estamos viendo hoy de los musulmanes ellos tienen que destruir literalmente su pasado porque es de bárbaros eso dice la religión también los cristianos destruyeron todo lo que pudieron obviamente si rechazas ese pasado no puedes encontrar el nexo causal entre ese pasado y el presente y menos el futuro la diferencia con Mesoamérica es que el pasado no fue rechazado fue trascendido por orden es decir dimos un salto en la escala cuáles son los órdenes de la organización de la cultura vamos a usar este concepto cultura es contenido civilización organización es decir estoy organizando el contenido cultural y eso se llama civilización cuáles son esos órdenes si nos lo planteamos así lo vamos a descubrir pero si no nos lo planteamos así no lo vamos a descubrir es tan simple como eso ¿qué le parece Claudio? ya tengo el lema humanízate o sea tontrequízate oye ¿les gusta? si quieren mi opinión me encanta los grados de desarrollo de la organización de la cultura reflejan los grados del desarrollo de la consciencia y ahí si lo vemos muy claramente hay un nivel se siente en los animales tan conscientes pero no autoconscientes hay un nivel autoconsciente en los humanos y hay un nivel sumbraconsciente en lo que puede agarrar estamos viendo un mínimo tres grados tres saltos de orden no estamos hablando de un desarrollo lineal sino un momento que fue un punto y aparte en que hubo se abrió una nueva ventana ¿sí? que interesante mira por ejemplo dice humanízate porque te quise a ti pero tanto el humanismo es una es un concepto bastante viejo yo creo que aproximadamente como de mil de mil quinientos aproximadamente y el la tortecaño también como tal es algo que está bastante en un tiempo ambos son conceptos bastante antiguos que justamente los seres humanos o los hombres no han podido superar oye ya que estamos en esto aquí les he mencionado aquí les he mencionado varias veces una idea y se las dejo como para analizarla la idea es que tortequidad no es un conjunto de contenidos culturales tortequidad es un grado de organización de la sociedad un grado de organización ¿en qué? ¿qué pasa ahí? de hecho me llama la atención en esa frase que mencionaba sacerdote de conocerse como de sacachichimecas lo ves en toda la cultura en las frases que usan la autodefinición ¿cuál es el grado de organización de la sociedad que se puede llamar torteca? tiene una característica y no solo ocurrió en Mesoamérica trató de ocurrir en Europa y es posible que haya tratado de ocurrir en China quizás el grado de organización de la sociedad ¿en qué? a ver probemos en el calendario nuestro calendario hoy tiene a menos tres órdenes decenas docenas y septenas y con eso hacemos un melange que no sabemos ni qué día de la semana va a ser dentro de tantos años eso no lo podemos saber desde ahora porque es complejo porque no está que no está homogenizado no está homogenizado eso no se lo permitía el calendario mesoamericano no por accidente no por azar sino porque deliberadamente dijeron vamos a homogenizar la institución calendaria vamos a homogenizar la institución numérica vamos a homogenizar las leyes las costumbres vamos a homogenizar la religión por eso evitaron digamos el cambio religioso cíclico la confrontación religiosa todos estos decayos yo los puedo definir como un grado de organización de la cultura en que se homogenizan los símbolos y las instituciones con independencia de qué símbolos y instituciones habremos es un salto de orden y esto ¿qué refleja? esto refleja el grado de la guardia tenemos tres grados de civilización el incipiente es que no hay conciencia de civilización el siguiente es que estamos nosotros que hay conciencia de civilización pero no un anhelo exhaustivo de sistematización de las instituciones y el grado de tortecayo que es un ideal ¿te parece? si y el nahuare tiene su sala siempre detrás ¿no? digo por usar una palabra podríamos llamar con otra pero insisto salto de orden ¿por qué? porque lo que estamos trabajando son números entonces lo que pasa de acá acá no es simplemente que yo acumulo 14 encima de 8 sino que estoy dando un salto de orden porque estos no son 14 estos son 14 por 20 y estos son 8 por 1 si detrás de los símbolos puede haber muchísimo más detrás de la homogenización de los símbolos de la coherencia cultural hay muchísimo más que un conjunto de símbolos hay una meta estructura hay un sistema hay un lenguaje una comunicación superior y la elección de haber escogido vigesimales nos lleva a exponenciarse de manera más dinámica ¿no? estás incorporando conceptos nuevos no evidentes por ejemplo esto multiplica por 20 ¿dónde está el símbolo de 20? pero multiplica por 20 está potenciando la realidad esto es la misma cifra esto es una cifra igual que esta solo que esta cifra está en un orden potenciado de esta norma y esta cifra está en un orden muchísimo más potenciado esto es un 20 pero esto es un 20 al cuadrado y así sucesivamente eso se llama en la vuelta potenciación de la realidad es potenciación eso viene eso viene en el último capítulo de Potenciatamán ¿sí? ah, un minuto por ahí a ver si te platicamos oye volviendo al tema de en estas inscripciones mayas también olmecas y algunas zapotecas en un tipo de inscripciones que se hizo para genealogías oye ¿qué hora tiene por ahí? las ocho está ubicada digamos hacia la derecha o bien hasta abajo multiplica por uno por lo tanto aquí tenemos ocho pero la siguiente cifra multiplica por cuánto? por veinte por veinte y la otra? por cuatrocientos en estas inscripciones veinte no multiplica por veinte por veinte sino por dieciocho por lo tanto esta vale por trececeinta trececeinta veinte por dieciocho ¿qué son más de arrores? vamos a hacer un cálculo real esto multiplica por uno esto por veinte esto por trececeinta y esta por siete mil doscientos entonces ¿qué cantidad está expresada? ¿cuántos días hay acá? a partir de este punto inicial este es un punto inicial de la historia sería inicial punto inicial y se cuenta la cantidad de días recorridas ocho veces por siete mil doscientos ocho veces como sesenta mil en este caso ciento cuarenta y cuatro ciento cuarenta y cuatro mil aquí tenemos doce por ocho por siete mil doscientos catorce por trescientos 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 y ocho veinte por veinte que lo vamos a llamar unidad en otras palabras aquí no podemos irnos así mecánicamente a la idea de uno veinte cuatrocientos ocho mil sietecientos sietecientos cincocientos cuatro mil esto es específico para este tipo de inscripciones se denotan porque las generalmente se inscriben de arriba abajo y generalmente tienen cinco órdenes cinco órdenes a ver creo que le puse una más sí aquí se ve muy claro ¿dónde están los cinco órdenes? vamos a ver esa inscripción es una fecha en una estela anterior a los mayas detrás de los mayas una estela muy vieja ¿qué fecha tiene? bueno esta estela tiene ¿cuántos días? ¿cuántos quines? doce doce quines doce días ¿cuántas veintenas? siete veintenas siete veintenas siete veintenas ¿cuántos años de trescientos sesenta de ocho? nueve ¿cuántos catunes? en los siglos de veinte años de trescientos ocho dieciocho catunes ¿cuántos batunes? siete siete batunes así que esto se lee así siete dieciocho nueve siete 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 doce ¿y el resultado cuál va a ser? un tonal el tonal doce hierro ¿dejen una bandíbula de esas hierro? ¿bien? si hubo un ramo de hierro hay quien sabe lo que sea si hubo una bandíbula de hierro bien entonces ¿ven cómo se distinguen estas cuentas largas? por un lado vas a tener una expresión de cinco órdenes y por otro lado vas a tener un número que no numera ni multiplica ni nada que es un símbolo simplemente doce hierro no estamos hablando de doce hierro o de día doce o de mes doce estamos hablando de que ese día se llama doce hierro así que hay una gran diferencia entre este doce aquí y este doce acá este doce es simbólico es un nombre propio que este doce aquí indica que han percurrido doce días después de siete meses después de nueve años después de ¿cuánto? no veo ahí dieciocho en el canuno después de siete años si ven en las inscripciones mayas o ormecas que empiezan con un número siete estas son muy antiguas son de la época de Cristo para atrás son anteriores a la época cristiana si tienen un siete si tienen un ocho ya son más o menos de la época de Jesús un poquito después casi todas las inscripciones mayas tienen un nuevo así que lo primero que hay son aquí los van a mirar a ver qué número tiene al inicio aparte del estilo y todo pero si no hubiera más que la inscripción de números simplemente miras el número inicial y dice bueno este es el periodo siete del pacto un siete son los van a ir si dicen anteriores al siete estelas añadas no estelas no pero inscripciones si hay una inscripción que probablemente tenga un seis y hay una inscripción que tiene tres son muy antiguas ahora bien esto es como decir siglos solo que un Valtún dura mucho más que un siglo un Valtún dura 400 años túnez que equivalen a 394 años normales así que si decimos Valtún siete eso es el bloque de 400 años que hubo antes de los mayas y así sucesivamente es una forma de usar estos números y bueno aquí les pongo otro ejemplo de de cómo se involucran las a ver ¿de qué Valtún es esa inscripción? de 9 de Valtún bueno ¿y esta? de 7 de 7 ¿cuántos años pasaron entre ambas más o menos? vamos a reducir 800 800 años casi mil años y ven la diferencia entre el estilo ¿verdad? este estilo es muchísimo más primitivo que este esto ya está demorado ya esto pasó por un montón de ensayo y error en cambio aquí todavía están ensayando cosas ven además otros detalles en este caso los números que implican los órdenes están solos no están acompañados de la descripción del ordinal en cambio aquí el número está acompañado del nombre del orden aquí literalmente dice lo menos Valtún mientras que aquí solo dice 7 tú sobre entiendes que es un Valtún el ejemplo que les puedo poner es podemos escribir la fecha nuestra fecha de hoy de la manera antigua de la manera de la primera inscripción sería así 2015 ¿verdad? pero de la manera posterior de la que se desarrolló ya entre los mayas es mucho más compleja y sería así 5 por 10 a la 0 más 1 por 10 más 0 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 3 esto es otra manera muchísimo más compleja pero estoy diciendo exactamente lo mismo ¿ok? y eso es lo que distingue las inscripciones antiguas de la moderna nos vayan obviamente a buscar complejizar la expresión lo cual significa que se estaban regodeando en el dato las inscripciones son mucho más recargadas oye por último les quiero mencionar muy brevemente lo siguiente esta escena del Códice Florentino describe cuando es una madre mexica va con un sacerdote bastante idealizado porque no creo que la cosa que hubiera sido el puero en esa época a consultarle el tonal del niñito también bastante idealizado el niñito entonces generalmente esto es lo que hacía los 2 o 3 días de haber nacido el chamaquito bueno ¿cómo se llama el chamaquito? 10 con el fondo 10 con el fondo ¿sabes la diferencia entre esta numeración y esta? en otras palabras había una numeración para códices formales que es de este tipo junto al punto y barra y había una numeración un poco diferente para usos internos aquí les puse un caso de un de un plano déjame ver si aquí se ve mejor en todos los casos vemos la misma tengo aquí unas inscripciones a los lados unos peroglíficos a los lados de terrenos esto es un lienzo de catástrofe es decir de medición de terreno y es importante ¿cuánto medía el terreno? en eso ya sale la ley aquí lo vemos otra vez y se ve un poquito más la moderación quiero decirles que se ha demostrado por ejemplo ¿cuál número tenemos acá? una curva y a veces con tres pelitos adentro pero puede ser la curva sola ya no la barra sino la curva es la forma expulsiva de escribir el número 5 aquí tenemos un 7 y aquí un 8 y esto ¿qué será? bueno lo que se ha demostrado al investigar los diseños de tierras es lo siguiente en el sistema cursivo de numeración los mexicanos usaban todas esas cosas de punto y barra y otras el orden se marcaba por este glifo que era como un clavel con una rosa a veces una florecita y eso multiplica por 20 generalmente no había que pasar de ahí pero también había el 400 que era una plumita los puntos o un dedito la huella del dedo marcaba uno y la curva marcaba 5 y por lo general si lo ves así multiplicas esto por esto y así sucesivamente generalmente el multiplicador de orden el signo que señala donde se escribía no junto al número sino en el centro del terreno o de la composición que estaba es otra manera de escribir los números pero no tiene pérdida muy fácil como un ordenador así es es una característica de todos y entonces hay las 5 rayas junto a las 3 puntos en la parte de abajo ahí no me meto ahí no me meto eso habría que estudiarlo ya con 4 rayas son 4 rayas son 4 rayas normalmente sea un 4 digamos que sea un 100 ¿alguna cuestión? y con eso terminamos por hoy si puedes acabar y con eso